Cambiando de tema, un grupo de estudiantes de ingeniería de la Universidad Texas A&M Corpus Christi está poniendo su granito de arena para limpiar el océano. ¿De qué forma? Pues han creado un robot por nombre ADRAR, lo que significa robot acuático autónomo de remoción y detección de basura. Es autónomo, pero también puede ser controlado con control remoto. Este robot puede recoger hasta 20 libras de basura y escombros. Utiliza un sistema de cámaras con GPS para detectar esa basura y los estudiantes dicen que puede cubrir un área de 3 millas en una hora y soportar hasta 30 millas por hora de vientos. El cuerpo del robot fue soldado con aluminio. Terminamos dándole a la escuela un producto que va a durar mucho tiempo para que puedan construir sobre él porque está hecho de aluminio y porque no se oxidará. Todo está soldado y pintado, es resistente a la corrosión. Los estudiantes estarán reciclando el metal que sobró y que no utilizaron para ese dispositivo. También estarán presentando y participando, se estarán presentando y participando en un concurso el viernes con este robot. Y hablando de desechos, en particular plásticos, ¿qué tan grande es el problema en nuestros océanos? De acuerdo a la organización conservation.com, hay más plástico que peces en el océano. Para ser exactos, 8 millones de toneladas métricas se pueden encontrar cada año. Eso es aproximadamente 17.6 millones de toneladas o 57 mil ballenas azules. Para el año 2050, los expertos creen que habrá más desechos plásticos que peces en el océano.